Muere en circunstancias misteriosas el director del Instituto de Estudios Políticos de París. Richard de Kwan ha sido encontrado sin vida en una habitación de hotel en Nueva York. Tenía 53 años y más influencia, dicen, que muchos ministros de educación. Los homenajes que le han rendido hoy no sólo en la prestigiosa universidad, de la que fue director durante 16 años, sino en todo el país, revela el respeto y aprecio que inspiraba. Fue el promotor de la apertura de este centro universitario, símbolo de la élite francesa a las clases sociales más desfavorecidas. Aún se desconocen los motivos de su muerte. Fue hallado sin vida en su cama de este hotel de Manhattan. Se encontraba en Nueva York para representar a Europa en una reunión de presidentes de grandes universidades auspiciada por la ONU.